Presenta a ustedes el caso de un paciente masculino de 54 años de edad, sin antecedentes de importancia, solamente depresión. Presenta en este cateterismo el tronco de la corona izquierda a la descendente anterior, la circunfleja con una lesión significante, cursa con un infarto agudo al miocardio, con elevación del ST, trombolizado exitosamente, por lo que lo traemos a cateterismo cardíaco para la realización de una angioplastía coronaria. Vean ustedes la lesión de la arteria circunfleja, aquí pasamos la guía en una proyección diferente, estamos colocando el balón, el stent con el balón, la colocación se hace en varias proyecciones y vamos a iniciar la insuflación del stent, impactándolo a 16 atmósferas, el paciente hipotenso pero sin síntomas importantes y este es el resultado final del procedimiento. Como pueden ver, hay una lesión residual mínima, con un buen resultado, una movilidad normal, el paciente asintomático. excelente agioplastía, excelente resultado. Infarto agudo al miocardio con elevación del ST, trombolizado, con angioplastía exitosa en la arteria circunfleja.